Música Bienvenidos mis queridos kitsunes y megitsunes Yo soy StaronFanKitsuneo, el zorro del Yoshi para los amigos Y sean bienvenidos a un video un poco diferente, bastante diferente Pues hoy va a ser un video que voy a editar bastante poco Pero no voy a tener que editarlo tanto la verdad Y probablemente sea bastante largo Lo pongo desde ahorita porque ustedes saben que a mí me gusta explayarme bastante Y hoy tenemos un tema con el que vengo bastante inspirado A la hora de dar mis puntos de vista, de dar mi opinión Y también exponer los puntos subjetivos del mismo caso Que bueno, es el caso que ya expuse en Twitter antes de Mai Sakurai Como ya saben, Mai Sakurai es una pro wrestler Ahorita bajo contrato con Stadler, World Wondering Stardom Para ponerlo más profesional por decirlo así Pero ustedes saben que con esta chica pasa un caso bastante extraño Bastante interesante de analizar básicamente Que vamos a estar viendo durante todo este video Creo que va a ser básicamente yo hablando Creo que no voy a poner mucha edición fuera de la intro y la outro Y un poco de musiquita ahí de fondo para que no se me aburran Pero es un tema que sí creo es bastante interesante de analizar Y de que dé mi opinión También quiero decir que por favor los quiero oír Los quiero leer más que oír en la caja de comentarios Dándome su opinión sobre esta luchadora Porque creo que es bastante Es bastante importante que salvamos la opinión de cada uno Porque claramente todos somos diferentes Y todos vamos a tener puntos de vista muy muy distantes de los demás Así que si quieren vamos a ir empezando este video Así que voy a empezar como siempre Vamos señores al lío Empecemos conociendo a la chica del día de hoy Mai Sakurai Una luchadora como dije actualmente bajo contrato con Stardom Que ha estado luchando para la compañía desde el 13 de agosto del año pasado 2021 Que justamente sería una lucha titular contra la campeona en ese momento del futuro En el mismo evento del 5 Star Grand Prix que se hizo ese año Realmente podemos empezar a debatir la carrera de Mai Sakurai desde este momento Ella viene de Actress Girls Es básicamente de donde salió por decirlo así verdad comillas Contando ya cumplidos el mes de febrero este mismo el 11 justamente Sus dos años de experiencia como wrestler Y bueno con eso ya empezamos a ver que es simplemente una rookie Como diríamos es una novata Que empezó desde hace muy poquito desde el 2020 Y no ha tenido una carrera tan extensa Como vimos de Actress Girls pasó directamente a Stardom ¿Qué es el problema ahorita mismo que hay? ¿O por qué el llamado caso Mai Sakurai por el Stardom Fan Kids? Pues bueno pasa algo bastante curioso con esta luchadora Y es que no he visto mucho apoyo a la misma Fuera de ciertas cuentas que se ponen Mai Sakurai Fan etcétera Para dar un poco de apoyo a la misma que eso me gusta bastante Fuera de eso no veo mucha gente fuera de lo que es comunidad Twitter O comunidad Yoshpiro Wrestling Hablando de Mai Sakurai o dándole su apoyo Sinceramente veo mucha gente que es fan de Mai Yuatani Que es fan de Sayita Kamitani Fan de Jiria etcétera etcétera No vamos a ver todo el roster de Stardom ahorita mismo Pero es muy difícil ver a gente que sea realmente fan o seguidora de Mai Sakurai Bueno y mucha gente me dirá Sí como dijiste antes ella solo tiene dos años de experiencia Pero aquí quisiera traer uno de mis puntos más fuertes Que probablemente integre mejor a lo largo del video Que es que muchas rookies No solo que vengan de otros lados a Stardom Sino que sean propios de una empresa Hacen muchísimo más ruido con la fanaticada de lo que lo ha hecho Mai Sakurai O sea podemos utilizar el ejemplo de Momokogo Por ejemplo nuestra querida Momokoko Y vemos muchísima diferencia con lo que fue Momokogo Ahorita empezando con lo que fue Mai Sakurai empezando en Stardom Porque ya habían bastantes fanáticos que incluso llevaban sus cartelitos Para Momokogo etcétera Y eso como le probablemente lo profundice más adelante Porque ahorita mismo estamos nada más introduciendo a Mai Sakurai ¿Por qué? Porque creo que pasa esto Va a ser básicamente la base de todo el video Básicamente vamos a empezar Por el hecho de que fue firmada Stardom Ahorita mismo como les dije Ella pasó directamente de Actress Girls No pasó ni dos años Y Stardom la firmó Stardom ha estado firmando bastantes rookies Como dije antes el caso de Momokogo O el caso de Bakatsuki Yama Que como dije son las rookies que ha estado firmando Stardom Porque sus metas es básicamente hacer de esas rookies Unas más grandes estrellas bajo sus entrenamientos Que funcionan buenísimos O sea yo quiero entrenar Stardom Porque si sacan esas tremendas luchadoras de ahí Wow es increíble Y en ese saco también matamos Y en ese saco también metemos a Mai Sakurai Porque obviamente ella es una rookie de Stardom Dentro de lo que cabe verdad Este ya venía de Actress Girls Pero es de esas rookies que contrataron Para mejorarlas en el ring Que ha pasado con ella Que no me gustaría compararla tanto en este video Aunque van a haber bastantes comparaciones Lo digo de una vez Pero comparándolas con las otras rookies Mai Sakurai Y este es uno de mis puntos Es muy deficiente en el ring Y algo de lo que más causa Esa falta de conexión con los fans Más que todas las demás llamadas Es su falta total de carisma Realmente Mai Sakurai Fuera de lo que es criticarla Porque este video es completamente libre de hate Yo probablemente como dije en Twitter Si veo a Mai Sakurai en Japón Le pido una fotaza Le doy un abrazote Pero este También Sé que no No es la mayor estrella de Stardom Y como dije antes Tiene esas falencias bastante difíciles Como dije antes Tiene dos años de experiencia No se puede juzgar Es una rookie Pero veamos a estas chicas Momo Kogo Que es terrible Carismática A todo el mundo Le encantó Y ni siquiera había debutado Y ya el mundo estaba como Uy Momo Kogo Que dice esta muchacha Toda linda No se que Toda tierna Y Sus combates allá En Actress Girls También Y eran increíbles Ella se hace un Tiger Faint Que se hace unas patadas Bastante Vistosas Y que aquí Que el estilo High Speed Etcétera Etcétera Y Es difícil de decirlo Porque Vemos a Mai Sakurai Y no hay mucho a destacar Por lo Que fuera Fuera de lo que es su look Que después hablaremos por eso A Mai Sakurai No se le podría destacar nada Entonces como primer punto Voy a poner esto Que es bastante deficiente En el ring Y Esa falta Total de carisma Que Ambas combinadas No dan muy buena imagen Bueno Vamos a seguir Con los puntos Creo que lo voy a dividir En puntos malos Y puntos buenos Ahorita mismo Pues Obviamente Estamos empezando Con lo feo Con lo venenojo Y Voy a seguir Con lo siguiente Como sabemos Mai Sakurai Después de la lucha Por el título Del futuro Fue directamente A un Stable Que ni siquiera Lady Que era una rookie Total De Stardom Original No tenía Facción Hasta este año Verdad Que tuvimos El primer show Del año Se unió a Queen's Quest Pero ni en ese momento Lady Tenía una Facción Y Pues Llegaba esta chica nueva Y ya estaban Cosmic Angels ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué Quería estar en Cosmic Angels? Y la dejaron entrar Básicamente Pero ¿Qué pasó acá? En Cosmic Angels Bueno Al menos La facción Que ahorita Estaba desarrollándose En ese momento Que eran Tamu Mina Y Unagi Calzaba Dentro De lo que sería La rookie Del grupo Ya teníamos Las rookies Básicamente Porque Unagi Era tremenda rookie En esos momentos Pero Teníamos A la chica Nueva A la pequeñita La verdad La hermana menor De las Cosmic Angels Aunque todas Eran como De la misma Edad Etcétera Ya saben Es el Cosmic Angels Es el El grupo De Milfs Pero Volviendo al tema Este Ahí Calzaba dentro De lo que cabía Mai Sakurai Porque Era la que Recibía el pin Era la La chica nueva Básicamente Ya teníamos A Una Teníamos a Mina Teníamos a Tame Que era la líder Es la líder Aún Y Ahí encajaba un poco Pero es que Siempre se quedaría Como la que recibía El pin De Cosmic Angels Incluso Cuando llegó La nueva Adquisición De la misma Waka Tsukiyama Que llegaría De la misma manera Que Mai Sakurai Es Una rookie Nueva Cosmic Angels Claro que sí Después de una lucha Con nadie Pero ¿Qué pasó? Waka logró conectar Muchísimo más Con el público Por ese carisma Natural que tiene Ella Esa sonrisita Esa Esos momentos De que Hay estas patadas Por aquí Estas patadas Por allá Y que lo intenta Es una verdadera Underdog Y eso A la gente Le encanta ¿Qué pasó aquí? Lastimosamente Y a mi modo de ver A Katsuki Llama Opacó a lo que sería Mai Sakurai Como la rookie Del grupo Ahorita mismo La rookie Y la underdog Del grupo Era Waka Tsukiyama Que incluso hasta Perdió con Lady She Y todo Pero Era divertido Verla Porque Era la nueva La rookie La que menos Podía ser ¿Qué pasó con Mai? Quedó En el limbo De importancia En Cosmic Angels Donde se quedaría Para siempre A mi modo de ver Porque Tranquilamente Nos podemos saltar La historia De Mai Sakurai Desde que entró A Cosmic Angels Hasta el día de hoy Que se unió A Donna del Mundo Porque Y esto es otro punto En Cosmic Angels Nunca hizo Absolutamente Nada De importancia Nada O sea Lo más de importancia Que tuvo Fue ser atacada Por Mirai Y Tekla Cuando ellas Estaban enmascaradas Como la Momo Pero Más allá No tuvo Mucho más Y eso Y eso Ni siquiera Era una legalidad Ni siquiera Llevó a nada Fuera de que Se me era Donna del Mundo Claro Y eso también Es algo que Han estado tratando De corregir Con la última historia Estaban Eso es otro punto Que vamos a hablar Después Pero Es que Simplemente Nunca Desarrolló Nada No era una Underdog No era No era Básicamente Ningún personaje Era Mai Sakurai Y lastimosamente Dejar a Mai Sakurai Con el personaje De Mai Sakurai No dejaba mucho Como sabemos No hay Tanto carisma En ella No es muy buena En el ring Entonces dejarla Si una historia Sin un gimmick La dejaba Un poco Perdida ¿Qué pasó ahora? Tenemos una de las traiciones Con menos sentido Que he visto yo En Stardom Venimos de una traición Que me devolvió Hasta la médula De Momo Watanabe A Queen's Quest Para llegar A una traición Tan barata Y tan poco Bien pensada Como la de Mai Sakurai A Cosmic Angels Que incluso Cosmic Angels Fue la que le abrió Las puertas Y dijo Ah una chica nueva Pues vente Vente con nosotros Para que no estés sola Pero En las entrevistas Que está dando Ahora Mai Sakurai Dijo No yo Yo siempre que hice Venir Madonna del mundo Yo Yo Claro Entonces ¿Por qué no te uniste A Donna del mundo Desde el principio? ¿Por qué? ¿Por qué irte a Cosmic Angels Si desde el principio Sabías que querías Ir a DDM? O sea Nada más la deja Como una chica Sin personalidad Que se va Por lo primero Que le ofrecen O sea Hasta Lady She Tuvo su Su redención Ahí tratando De escoger La unidad correcta Yéndose hasta Con Donna del mundo Con Stars Con Queen's Quest Con todo el mundo Se fue Menos con Omigota Eso sí Pero Hasta el final Que decidió Irse por Queen's Quest Pero Mai Sakurai Quería irse para Donna del mundo Y se fue para Cosmic Angels Sabiendo que Jiria y Tadne Son las mayores Rivales De la historia O es la mayor genio En la historia De Stardom Y planeó su traición Desde el momento Que se dio Cosmic Angels Porque si es así No me lo creo Y no para ahí El sinsentido Porque ahorita mismo Mai Sakurai Es simplemente Un peón Para la rivalidad Entre Cosmic Angels Y Donna del mundo Como dos facciones Porque ahorita mismo Mai Sakurai Es simplemente La más sana De la discordia En Donna del mundo No hay mucho más Que sacarle al tema Es básicamente La que se fue La que nos traicionó Y ahora Por ella Vamos contra esta facción Básicamente Ahora nada más Es a la que van a pegar Las Cosmic Angels Porque les traicionó Que puede haber ahí Una rivalidad Con Wakatsuki Yama Para decir Oye Vos me traicionaste Y era mi hermana Hija de la maraca Y la última lucha Que hubo Por esa plaza doble Que se la sacaron De donde no brilla el sol Por el campeonato Del futuro No tuvo ni pizca De picante No tuvo Esa emoción Que dice Son dos rivales Y Waka Tiene que ganarle A Maizakurai No Vos decías Waka tiene que ganarle A Maizakurai Porque es Maizakurai Y ahí es donde viene Otro punto Maizakurai Sigue siendo La misma Maizakurai De cuando salió De Cosmic Angels O sea No se ha vuelto Más sanguinaria No se ha vuelto Más mala No se ha vuelto Ni siquiera Más ruda O con más personalidad Es simplemente Maizakurai Con traje negro Nada que ver Absolutamente Nada que ver No ha habido Ninguna evolución De personaje De irse a Cosmic Angels A Isla Adora del Mundo Es exactamente La misma persona Entonces De que valió Una traición Pues aquí señores Voy a cerrar Este paréntesis De los puntos malos Y vamos a irnos A los puntos Por considerar Y es que Maizakurai Está siendo Pusheada Por estar A mamás De poder Ahorita mismo Que dijeron Bueno tenemos A Maizakurai Un poco abandonadita Vamos a ponerle Una rivalidad Interesante ¿Qué hacemos? Pues que traiciona A Cosmic Angels Se vaya A dona del mundo Porque las que las atacaron Fueron Mirai Y Tecla Y pues Tiene sentido Creo Y ahí está el impulso Que se nota poco orgánico De parte de Stardom Porque Pueden ponerla En una Un punto Como el que está O Akatsuki Yama Que sigue siendo La Rookie La mismísima Rookie Y Este Ver por sus propios ojos El progreso Que ha estado haciendo Maizakurai Que sí Ha estado haciendo Bastante progreso Lento Pero lo ha estado haciendo Eso vamos a hablar En un toquecito Pero Dijeron Bueno está un poco abandonada Necesitamos una rivalidad Para Maizakurai Ahí está la rivalidad Como Maizakurai Pero como dije antes No funciona En beneficio De la misma Si no funciona En beneficio De la rivalidad Cosmic Angels Zona del mundo Para que sigan Las tensiones Entre las mismas No es como La traición O básicamente La unificación De Star Aitokito A Oedotai Que fue básicamente El pico De la rivalidad De Stars Contra Oedotai En la que Una Que se fue De un equipo A la otra Si fue un momento De peso Tanto para Oedotai Que consiguió Una de sus mejores líderes Y si Star Aitokito Es la líder Provisional Pero es la líder Y que Stars Se reconstruyera Con nuevos nombres Y de cero Porque ya estaba En la reverenda Pero aquí Pero aquí es básicamente Oh Maizakurai Nos traicionó Ahora las detesto Es que No tiene mucho sentido La historia Sinceramente Tiene tan poco sentido Como el hecho Sinceramente De que hayan firmado A Maizakurai A Star ¿Por qué digo esto? Es que Esto va a ser Muy 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 Subjetivo Pero es que Había muchas mejores Firmas Incluso de Rookies Que hacer Que Maizakurai Y es que Pensémoslo Si quisieran Firmar a alguien De Actress Girls Que sea una Rookie Yo hubiera preferido Mejor firmar A Misa Matsui Que A Maizakurai Sinceramente Y hay otras Firmas A Yano Irie Por ejemplo Que puede ser Una muy buena Adición a Stars Pero Stardom Se fue por Maizakurai Pudieron trabajar Un poco más Porque es muy Al estilo De lo que sería Huka Kakimoto O lo que sería Más que todo Yizuki Aikawa Las comparo Un poco Porque son más Ese estilo Idol Grabure Que va mucho Con lo que fue Stardom En sus años 2011 2012 Cuando estaban Empezando Se me asemeja Mucho a eso Solo Que bueno Esas chicas Si tenían talento Pero fuera de eso Sigue sin tener Pues el mínimo De sentido La firma De Maizakurai Para ellos Puede ser que si Vieron algo en ella Dijeron Bueno Aquí tenemos Una cara Bastante Buena Para Stardom Podemos Integrarla Al roster Y entrenarla Pero Ha sido Bastante difícil Mantener a Maizakurai En Stardom Porque Y como lo dije Antes Y lo vuelvo A repetir No ha conseguido El impacto Que una rookie O que una wrestler Pueda generar Más En Stardom O sea No tiene Mucha fanaticada Como dije Antes Comparada No solo Con estrellas Grandes Obviamente Obviamente No vamos a Comparar A Maizakurai Con la fanaticada Que tienen Maji Y Batani Porque es Súper Internacional Y súper Enorme Pero La comparamos La fanaticada Con otros rookies Como Y la voy a volver A mencionar Porque es Un muy buen Ejemplo Momokogo ¿Por qué Siempre hablo De Momokogo? Porque hubo algo Un detalle Que a mí Me cambió La percepción Mucho Sobre este tema Y me hizo Reflexionar Sobre este video Porque Momokogo No había Debutado En Stardom Y la gente Ya llegaba Con carteles Con sus fotos Con brillantina Y su nombre Apoyando A Momokogo Y ni siquiera Había debutado ¿Cuál es la diferencia Entre Momokogo Que básicamente Viene De Actress Girls Exactamente Que Maizakurai Que llegó De Actress Girls A Stardom Igual que Maizakurai Y sigue siendo Una Rookie Igual que Maizakurai ¿Por qué La gente Lleva carteles De Momokogo Y no lleva Carteles De Maizakurai Y no solo Queda en Momokogo Sino también Hay carteles De Bakatsukiyama A una semana Dos semanas De haber debutado Mucho menos Incluso ¿Qué? Repitimos ¿De dónde Viene Bakatsukiyama? Actress Girls ¿De dónde Fue de Actress Girls? Sí Tuvo varios pasos En ciertas compañías Como Chocopro Etcétera Pero Directo a Stardom Directo a Cosmic Angels O sea Pensémoslo ¿Qué puede ser Un factor de peso? Para mí Es 100% El carisma No podemos comparar El carisma de Momokogo El carisma de Wakatsukiyama Con el de Maizakurai Y ya lo dije antes Y no quiero volver A repetirme Sobre las palabras Que dije Pero el hecho De que la gente Apoye tanto A las rookies Es que A Maizakurai Me parece Algo bastante De peso Y no solo Comparar con chicas Así Porque Veamos la nueva Rookie Que tiene Stardom La Miju Miju No ha debutado No ha debutado Y siento que ha causado Muchísimo más Impacto en la gente De lo que Ha tenido Maizakurai En el momento Más alto De su carrera ¿Cuál es el momento Más alto de su carrera? La verdad No sabría definirlo Sinceramente Pero Ahorita mismo Miju Está siendo hablada Que va a debutar En el main event Contra Ritamiha Yashishtai OMG Entonces ¿Por qué Maizakurai no? También otro ejemplo Que es uno de los Más grandes Que ha pasado Este año Bueno Este año No Sino el año pasado Pero me entienden Y es El caso de Yiki Arae En TJPW Yiki Arae Es una De las Wrestlers Más queridas Ahorita mismo En el Yosh Pro Wrestling Y no tiene Ni un año De haber debutado O sea ¿Cómo llegas Del nivel De tener Dos años De estar Luchando Incluso En empresas Reconocidas Actress Girls Stardom A que no Hayas tenido Ni un Solo año Luchando En una Compañía Luchando En general Porque recordemos Yiki Arae Era una Idol Y la gente Te nombre La rookie Del año Te nombre La novata Del año Y seas Una de las Chicas Más queridas De todo Yosh Pro Wrestling Con una Defensa Y seas Una de las Chicas Más queridas Yash 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 Pro Wrestling Con una Oportunidad Titular En camino Es algo Que Stardom Y sus Pushes No va a poder Igualar Porque Aunque tengamos A otra Idol Que básicamente Para mi My Sacred Eye Es como les dije Es el propio tipo De Gradure Idol No lo estoy llamando Así respectivamente No me tomen por mal Pero No podremos Comparar lo mismo Que ha pasado Con el impacto Que ha hecho Su carisma Su muy buena habilidad En el ring Para La chica Que es Una idol Una bailarina Y cantante Con lo que ha sido My Sacred Eye Porque bueno Ahorita mismo Vai Si Está bastante Perdida en esta Lo que me llega A el siguiente punto Les dije Que ese video Va a ser largo Y esto Puede ser un poco Hiriente Para cierta persona Pero como les dije Todo es del lado Subjetivo Y no del lado Del hate Sino que Creo que Stardom Aprovechó la movida Para vender El conocidísimo Gradure O los photobooks Porque bueno Ya teníamos A Cosmic Angels Con cinco integrantes Y Stardom sacó Su photobook De Cosmic Angels Contra nuestra Página web Claro que sí Muchachos Con Tami Nakano Yunagi Seiya Kami no Shiakawa Wakatsuki Yama Y Mai Sakurai Eso es un punto crítico De Stardom O no Eso estará En ustedes Si les gusta O no les gusta La idea Del gradure Y los photobooks ¿Qué pasa? Pues que siguen Descuidando Lo que sería ¿Qué es Mai Sakurai En el ring? Porque Si nos entrenamos Solamente Que bueno Necesitamos una cara Que pueda Representar a Stardom Necesitamos también Una cara en el ring Recordemos que Stardom hace mucho Ya es una empresa De wrestling En general Con luchas De cinco estrellas Incluso Mai Sakurai Puede ser una De esas firmas O de esas Rookies Que quisieran entrenar Para llegar A un prototipo Yizuki Aikawa Y tener Sus photobooks Aquí por ahí De aquí por acá Pero Como les dije No Es para comparar A Yizuki Aikawa Con Mai Sakurai Y como les dije Ese punto puede ser Bastante chocante Para varios Pero es que Sinceramente Uno lo piensa Y tiene sentido Como les dije Fuera de hate Fuera de todo lo malo Sinceramente Creo que es una Movida de Stardom Para mover Ese tipo De mercancía Ahora Realmente Mai Sakurai Puede salir De esa zona Que es El campeonato Del futuro O que podría ser No sé En unos cuantos años Ya cuando Se acabe Su posibilidad De vetar Por ese título A los títulos Incluso Por parejas O por tríos Stardom está demasiado Llena de talento O sea Está Pero Full O sea Tenemos a las mejores Luchadoras Del mundo Ahorita mismo En una sola Compañía Además Para ir Tamihaya Shishita Lucha 5 estrellas Shuri Lucha 5 estrellas Jiria Lucha 4 estrellas Maju Y Batani Una de las íconos De todo el pro wrestling Y teniendo Grandes prospectos Como Azimi Starai Tokito Etcétera Etcétera Que me voy aquí Mencionando Todo el roster De Stardom Porque así De buena Es esa compañía En cuanto a roster Pero ¿Dónde está Mai Sakurai? Ahorita mismo A mis ojos Está bastante Perdida Incluso En el mundo De las rookies Lo está Hay demasiado Talento En Stardom Y para ella Se hace bastante Bastante difícil Destacar más Con todas las falencias Que he estado Destacando antes En el video Entonces Si tenemos Una compañía Tan grande Llena de tantas Estrellas Que además Tiene ahora mismo Una estrella Internacional También como lo es Kyrie De vuelta Me metes a Mai Sakurai A un equipo Dona del mundo Dona del mundo Que tiene A Jiria Antigua campeona Wonder of Stardom Y una de las mejores En el mundo A mis ojos Y de Stardom Obviamente A Shuri Campeona actual Del World of Stardom Championship Y también Ex campeona Del World SWA Championship Con una experiencia De décadas También Tenemos A una grande Magica Entrenada por una leyenda Takamichi no Ku Que ha tenido Grandes combates Y ha estado En la zona Alta Muchas veces Tenemos también A Natsupoi Otra veterana Con muchos Años de experiencia Y con una habilidad In ring Impecable En lo high speed Tenemos también A Nimeca Que es un gran prospecto Para lo que es El powerhouse Y probablemente Una de las caras De Stardom En el futuro Porque recordemos Que es súper joven Que es súper joven Y con estas cinco También Metemos a las otras Dos nuevas caras Que se unieron A Donna del Mundo Tecla Una de las Gaijin's Más carismáticas Y con mejor habilidad Y estilo Que han habido En Stardom Hasta la fecha Y Amirai Otro de los grandes Prospectos Que tiene Stardom Para el powerhouse Y para la zona titular De cartelera alta De el futuro Y probablemente De los siguientes Cinco años ¿Por qué meterías A Mai Sakurai A un equipo Que está tan Lleno de súper estrellas? Y no súper estrellas Como Ay soy súper estrella De entretenimiento deportivo Realmente Ellas son Estrellas A un escalón Más alto ¿Por qué Tratarías de meter A Mai Sakurai Que es una rookie Que es alguien Que está Muy por debajo De ellas A un equipo Tan fuerte En mi percepción Es una mala idea Meter a Mai Sakurai Ahí Porque hay un desbalance Excesivo Tenemos a estas siete Que son Muy Pero Muy importantes Para Stardom Y para A zona del mundo También Teniendo Varios campeonatos En su haber Tienes a Mai Sakurai Ahí Lo que vas a hacer Es que La vas a perjudicar Porque si la usamos Como esa manzana De la discordia Entre Donna Delimondo Y Cosmic Angels Esa chica Solo se va a quedar En ese spot Y es lo que Ha estado haciendo O sea Lo más destacado Que ha sacado Es su Atuendo negro De Red Crossroads Y bueno Había ganado A Wakatsuki Yama Esa final Por el campeonato Future of Stardom Debió ganar Waka Obviamente Debió ser su Redención Pero Ahora También Lo subjetivo Terminamos el objetivo Ganó Mai Sakurai Porque Había salido De Cosmic Angels Y que perdiera Saliendo de Donna El mundo Tampoco tenía Mucho sentido Pero Regresando a lo nuestro Tienes Un equipo Demasiado Potente En lo que se refiere Poder Y Si Hay que bajarle Un poco El poder Hay que tener A alguien Que se pueda Comer el pin Como dicen Allá Pero Es que es un desnivel Muy Muy marcado Si nos fijamos Porque Mai Sakurai Está bien Stardom Como les dije Antes Es una rookie Que Stardom Decidió Contratar Para poder Evolucionar Por su cuenta ¿Por qué? Porque a los japoneses Les gusta Muchísimo Ver a las chicas Que sean Idols Que se ve Mucho más En eso Por eso Vemos Idols Tan jóvenes De chicas De 11 años Para ver Su evolución De cómo van De ser Muy poco Experimentadas O experimentados Incluso En algo A evolucionar Hasta ser Algo Muchísimo Más Desarrollado Y muchísimo Más Profesional Y ahí Recae Lo que sería Ese gusto Por los japoneses Más que todo El público Masculino De ver Esa evolución De cómo Tú Te has esforzado Tanto Y te conviertes En alguien Mejor Pero bueno Ahí estaríamos Con Mai Sakurai Que va un poco El talento Pero También Tería sus cositas Buenas Y como les dije Sinceramente No es hate Pero Me costó Bastante Encontrar Cositos Buenas De Mai Sakurai Pero Aquí las tengo Y una de ellas Ya lo dije Tiene dos años Nada más De experiencia En el Yoshi Pro Wrestling Y Tiene de tiempo Tiene bastante tiempo La chica Tiene 31 años O sea No es ¿Verdad? Lo que estaríamos Acostumbrados Como chicas Como Raka Que tienen 17 Pero Tiene su tiempo Sigue estando Bastante joven Recordemos Que el Pro Wrestling Es para Bastante Bastante Más edad No son jugadores De fútbol Entonces Si tienen muchísimo Más tiempo De evolucionarse De ir Agarrando Esa carisma Esos Esos Momentos ¿Verdad? De conexión Con la gente Tiene tiempo Hay que Hay que darle un poco más Se ve que Mai Sakurai Pone en su parte Con lo más que puede Está en una compañía Demasiado grande Y Se entiende Que no pueda Intentar Pues al máximo posible ¿Verdad? Pero Ahí lo está intentando Y eso siempre Se aprecia Y pues Claro Obviamente Tenemos que Ver Lo que dije Antes Que es El buen look Y el físico Tan trabajado Que tiene Porque como dijimos Antes No solo Se necesita ser bonita Sino en El wrestling En general Se necesita Un buen físico Para destacar O que me van a decir Que no les gusta Ver a Jay White Que tiene su físico Todo esculpido Que no les gusta Ver a O más como Kenny Omega Por ejemplo Buddy Murphy Tiene un trabajo físico Muy fuerte O chicas como Nagi Sayaka También Que ha hecho Un cambio físico Increíble Desde que estaba En TJPW Hasta que llegó A Stadden Pues Eso también Llama la atención Eso también Da espectáculo Por decirlo De alguna manera Y es importante En la lucha libre Además de que Sus acuentos Son bastante interesantes Por lo que ha mostrado Así que En ese punto También tiene Un buen look Y buena apariencia Y también Otro punto a desagradar Es que tiene chicas Muy experimentadas Al lado suyo En Stardom Le pueden enseñar De todo Le pueden Dar consejos Y tiene bastante De donde agarrar Porque como sabemos Aunque las chicas De Stardom Sean jóvenes Empezaron Desde muchísimo Más jóvenes Y tienen años Y años De experiencia Que pueden compartir Con May Sakurai Con May Sakurai Que ella puede aprender Lo puede poner En práctica Y puede mejorar Porque ahorita mismo May necesita muchísimo Mejorar Y sé que lo va a hacer ¿Por qué? Porque he visto avances He visto avances Aunque sean poquitos En May Sakurai Dentro de lo que cabe No han sido Tan locos Como para darle Un título A May Sakurai Como si hicieron En AEW Con Jade Cargill Pero Ahí va Ahí va Haciendo sus cositas Nuevas Ahí vi que estrenaron Un centón Ahí Su STF Cositas así Pequeñitas Que pueden darle Su personalidad Dentro De lo que cabe Con el tiempo Y como dije antes Yo Antes No me gustaba Para nada Una guisayaka Yo era detractor De la anguila Pero ahora Una guisayaka Me encanta Simplemente me encanta ¿Por qué? Porque tiene ese carisma Ese picante Y Ha mejorado muchísimo La habilidad In Ring Que tenía Antes Que eso era lo que Menos me gustaba Incluso la vida Con combates Que Realmente yo decía May May Unagi no dejo de estar ahí Pero después de la lucha Con Tammin Akano Que tuvo por el campeonato Wonder Yo dije Oh Ha mejorado La anguila ha mejorado Y espero que sea lo mismo Con May Sakurai Que en algún momento Yo diga Oye May Sakurai ha mejorado Ha mejorado bastante Y espero ver eso Dentro de poco Así que En mi opinión Ya para concluir Lo que sería Esta charla Este podcast En video Nada que ver May Sakurai Sin dudas Tiene muchísimo Como a mejorar La habilidad En Ring Tiene muy Muy pobre Su timing Tiene también Muy poca habilidad En lo que sería Técnica En las caídas En general En la Historia Que cuenta En el Ring Y bueno Tiene de líder A la mejor Storyteller De la historia Tenía Porque ya estaban En duda En el mundo Se me olvida Pero Tiene que agarrar Tiene que agarrar Consejos Y tiene que Esforzarse En cumplirlos Ahorita mismo Para mí Sinceramente A May Sakurai Si le quedó Un poco Bastante grande De Stardom Como les dije Está lleno De estrellas Está pero Full De las mismas Y May Sakurai Se queda un poco Perdida Pero al mismo tiempo Le da un poco Más De tiempo Vaga A ver Para Que pueda Desarrollar Sus habilidades Mejor Puede desarrollar Mejor su personaje Su carisma Que es algo De lo que más Tiene que trabajar En mi opinión Pero como dije Tiene tiempo Es joven Tiene buen look Puede Conseguirlo Y puede hacer Un gran Una guisayaka Y callarme la boca Dentro de poco Así que Como dije Este video No está orientado Para nada El hate Es solo Una pequeña Recopilación De los puntos De vista Que tenemos Muchos De los Fans Del JPE Wrestling Y más que todo De Stardom Porque como dije Hay muy poca gente Que esté En el Team De My Sakurai Pero con el tiempo Espero que todos Nosotros Podamos unarnos A ella Vamos a mostrarle Todo nuestro apoyo Se acaba De apagar La lámpara Pero bueno Como les dije En algún momento Esta chica Va a darnos La sorpresa Yo sé que sí Porque Stardom Es una muy buena Compañía Y en cuestión De entrenamiento Son unas bestias Así que ya Para Hacer Este corto Esperamos Que My Sakurai Mejore Siempre vamos A esperar Yo Le voy a dar Mi apoyo Callado Porque sigo Pensando en My Sakurai Como mi menos Favorita De Stardom Lo siento Pero así son las cosas No voy a ser hipócrita Y no les voy a decir Sí, yo la voy a apoyar Con todo Porque sé que va a mejorar Porque no es cierto Sigo pensando en ella Como mi menos favorita Son mis gustos Pero Como les dije Espero que me jode Así que Muchísimas gracias Si llegaste hasta esta Parte del video Porque wow Eso ya debe ser Un kitsune De pura sangre Muchachos Eso es increíble Tienen sangre Sorrible ustedes Pero bueno Sin más que decir Más bien Muchísimas gracias A ustedes Por ver el video Como les dije Por opinar También en mi página De Twitter Porque vi que mucha gente Me estaba opinando Del tema Y como les dije Abajo En los comentarios Déjenme todas sus ideas Todo Lo constante El tema Maisakurai Y también Quiero que hagan Conversación entre ustedes Debatan Hagan debates ¿Por qué me gusta Maisakurai? ¿Por qué no me gusta Maisakurai? ¿Por qué me es irrelevante Maisakurai? Todo eso Señoras y señores Pueden hacerlo Así que sin más Nos vemos en el siguiente video Esperemos sea muy Dentro de muy poco Y que más Nos vemos Amigos y amigas Matane Tienes